Felices de estar materializándolo, felices de poder compartir con la palabra de Evo Morales porque sin ninguna duda la lucha por construir la patria grande latinoamericana es bandera fundamental de la clase trabajadora en la Argentina y no hay ninguna duda tampoco que la revolución del pueblo boliviano la revolución de los pueblos originarios de ese país está conducida por Evo a la vanguardia de lo que son los procesos de lo que han sido los procesos de transformación y de emancipación con que alumbró el siglo en Latinoamérica y si esa gesta fue golpeada e interrumpida por un golpe de Estado que, como bien decía Evo, fue alentado desde el imperio norteamericano para que, según sus intereses, Latinoamérica y el Caribe sigan siendo el patio trasero de ese imperio esa interrupción golpista va a ser derrotada por el pueblo boliviano y nosotros, como pueblo argentino, como trabajadores argentinos debemos apoyar, ayudar y multiplicar los esfuerzos para que el 18 de octubre a través del candidato Arce el MAS, el instrumento electoral Movimiento al Socialismo de Bolivia vuelva al gobierno y vuelva a ser pilar fundamental de la lucha de unidad de los pueblos latinoamericanos por construir una región soberana y para que nuestros pueblos sigan siendo parte fundamental de una respuesta alternativa al sistema capitalista que nos ha traído nos ha empujado a este cráter de crisis humanitaria que atravesamos a nivel mundial nosotros, los argentinos, sabemos bien que antes que la pandemia del COVID-19 sufrimos la pandemia del neoliberalismo de las políticas que azotaron a nuestro país durante la dictadura genocida que azolaron a nuestro país en los años 90 y que en los últimos cuatro años se azolaron desde el macrismo sabemos también que esa pandemia neoliberal no va a ser derrotada mágicamente como bien decía Ricardo necesitamos no solamente derrotar en las urnas sino desmontar toda la estructura productiva social cultural comunicacional que montó esas políticas neoliberales y fundamentalmente desmontar este tremendo y durísimo presente de pobreza y hambre que engendró esas políticas neoliberales por eso la alegría de este congreso porque las compañeras en los barrios en los comedores en las cooperativas en los merenderos en esas organizaciones del territorio que inventan el trabajo para generar y dar respuesta a los problemas cotidianos que atravesamos poder desde allí con las compañeras y compañeros trabajadores de la industria de los trabajadores del estado de los servicios poder estar atendiendo en la lucha cotidiana estos tiempos de pandemia pero al mismo tiempo debatiendo y organizándonos y que hoy después de encuentros regionales de seis encuentros regionales estemos culminando en este congreso virtual extraordinario con la presencia de Evo y también con la presencia del ministro de Trabajo Claudio Moroni a quien a ambos les agradecemos muy mucho su presencia al primero porque es la voz de ese pueblo irredento latinoamericano y boliviano y al segundo por ser la voz de un gobierno que tiene la gran responsabilidad de superar y de sacarnos de este cráter al que nos trajo el neoliberalismo a través de ejercer políticas públicas que escuchen y abran espacio a la participación popular y que después de tanto tiempo de querer ilegalizarnos poder ser partícipes como central y como orgullosos abanderados de una propuesta de construcción de un nuevo modelo sindical poder estar compartiendo este debate con el ministro de trabajo de la nación es sin ninguna duda un dato de ratificación del sentido histórico que tiene nuestra CTA autónoma nacimos en el peor momento de los años 90 cuando como decía Ricardo nos querían imponer la lógica de que desaparecía el trabajo y que no había otra posibilidad que la política neoliberal y capitalista y era un momento difícil porque los movimientos nacionales del cual habíamos emergido los movimientos que surgieron al calor de construir un modelo socialista a nivel mundial como alternativa al capitalismo estaban en profunda crisis sin embargo transitamos esa crisis convencidos de que el valor los intereses y los ideales de la clase trabajadora como actor fundamental de construir una nueva sociabilidad y una nueva humanidad eran valiosos e importantes y transitamos esos años y hoy ya la CTA autónoma está cumpliendo 29 años de su nacimiento nacimos allá en el año 96 y por lo tanto creemos que es la ratificación de que hay un enorme espacio una enorme necesidad en nuestra sociedad de que la clase trabajadora se organice en torno de un nuevo modelo basado en la libertad y la democracia sindical y este nuevo modelo es el que hoy venimos a ratificar no porque nos creamos dueños de todas las verdades humildemente somos un aporte a un proceso de debate del conjunto de la clase trabajadora que ve y que protagoniza al mismo tiempo cómo nuestros trabajadores desocupados subocupados cooperativistas organizan los nuevos sindicatos en los barrios ve y protagoniza cómo construimos nuevos sindicatos como estamos organizando nuevos sindicatos de los trabajadores rurales o cómo estamos organizando nuevos sindicatos de los trabajadores y de las trabajadoras de las casas particulares cómo estamos construyendo organizaciones de extraordinario valor estratégico como la federación azucarera regional en el norte argentino allí donde hoy están padeciendo uno de los momentos más duros de esta pandemia somos también orgullosos actores y protagonistas de incorporar nuevas organizaciones que se van forjando al calor de la lucha como los compañeros trabajadores de la industria de la construcción como los compañeros y las compañeras trabajadores del vidrio trabajadores del vestido que se van organizando en empresas autogestionadas y demostrando que tenía sentido cuando dijimos en los años 90 empresa que cierra empresa que debe ser ocupada por los trabajadores y las trabajadoras para demostrar que como clase somos portadores de una capacidad de construir un nuevo modelo económico al servicio de la justicia de la humanidad y de nuestro pueblo estamos muy felices de que estemos transitando estos caminos en unidad con otras organizaciones del campo popular sabemos como bien decía Evo que el enemigo que tenemos enfrente es muy poderoso y que va a tratar de instalar en esta pandemia en los tiempos de pandemia consolidar mecanismos autoritarios y de regímenes autoritarios a través de los golpes de estado como lo hicieron en Bolivia en Brasil en Paraguay en Salvador y como lo van a querer y están amenazando de querer hacerlo aquí nosotros somos los que afirmamos que la democracia se fortalece con más democracia no con concesiones al autoritarismo que son tiempos que se están abriendo para que el estado protagonice ser motor de los cambios de la economía y de la sociedad pero no el estado autoritario que utiliza los recursos colectivos de la sociedad para salvar los bancos como sucedió en el 2008 sino un estado que recupere el sistema financiero que recupere a las empresas privatizadas que se ponga al servicio de las mayorías populares que frene la fuga de capitales que se plante ante el Fondo Monetario Internacional para que no nos pueda imponer recetas de ajustes fiscales que nos trajeron a este cráter en el que estamos social y económico un estado democratizado y abierto a la participación popular un estado que recupere la condición no de administrador de la fragmentación neoliberal sino un estado que recupere el sentido de soberanía y de unidad nacional y unidad latinoamericana para construir los desafíos que la humanidad en estos tiempos no plantea compañeras compañeros vamos a debatir de esta manera virtual compleja pero lo venimos haciendo a lo largo de todo el mes hoy vamos a culminar este debate pero no para poner un cierre a los debates al contrario estamos abriendo tiempos de protagonismo de la clase trabajadora en todas sus formas de expresión y así como resistimos contra el neoliberalismo contra Macri así como compartimos como CTA autónoma la intervención masiva en las calles junto a movimientos de mujeres junto a movimientos sociales que compartiendo espiritualmente e ideológicamente muchos de esos contenidos quizás no estábamos agrupados en una misma organización nosotros seguimos poniendo la CTA autónoma como un aporte más humilde a la reconstitución de la unidad del movimiento popular basado en nuestro aporte de construir un nuevo modelo sindical en la Argentina tratando como decía Germán de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos están participando en este congreso fundadores de nuestra de esta experiencia histórica Víctor de Genaro Claudio Lozano Carlos Custer y otras compañeras y compañeros que fueron artífices de ese grito de bursaco que hoy mantenemos en alto con orgullo el orgullo de ser una clase trabajadora organizada para ser protagonista de los destinos de emancipación de justicia libertad y soberanía del pueblo argentino y el pueblo latinoamericano fuerza compañeras fuerza compañeros y a debatir con pasión con decisión como trabajamos todos los días en los barrios en los lugares de la de la ra en los barrios y y